...proceso de paz. No me voy a razón distinta al hacer valer lo que la corporación que represento decidió o avaló en la sesión del 30 de noviembre del año pasado respecto al proyecto de acto legislativo relacionado con las circunstancias especiales de paz, como sin duda alguna es mi deber hacerlo y en modo alguno pretendiendo desconocer los derechos de las víctimas o entrabar los desarrollos normativos de los acuerdos de paz. Hemos decidido, de hecho mejoremos que sí, luego de la decisión anunciada por el señor secretario general, la plenaria continuó y pues ningún senador, ningún funcionario apeló esa determinación porque era el pueblo que venía nos tramitando los diferentes proyectos. Hemos decidido asumir la posición explicada de impugnar los fallos judiciales que pesan sobre la corporación que represento y en particular sobre el en persona para que las instancias superiores resuelvan el derecho como debe ser lo que en realidad corresponde de cara a nuestra Constitución establecida. A la vez que hago un llamado al señor ministro del Interior del Gobierno Nacional y decir que voy a convocar en los próximos días la comisión accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. A la vez recordar que el acuerdo de paz no hablaba de...